Este tema fue analizado con nuestro economista Ernesto Selman, que se encuentra en el estudio con nosotros. Ernesto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Inmediatamente queremos saber cuál es su opinión de la posición de Ángel respecto al presupuesto del Estado. Buenas noches. En efecto, los gobiernos siguen presentando presupuestos donde el gasto es mayor que el ingreso y esto implica entonces que se incurren en déficit fiscales y en mayor endeudamiento todos los años. Y efectivamente, una sociedad que piensa que vive del gasto público y del endeudamiento público se engaña a sí misma porque lo que necesita una sociedad es productividad, producción de la empresa privada, que produzcan más y mejores bienes y servicios, que pueda satisfacer a consumidores y que se puedan vender no solamente en la economía local sino a nivel internacional, es decir, donde haya capacidad de competir para seguir produciendo y producir empleos y riquezas en una economía para que mejore la calidad de vida de las personas. Ernesto, entonces, ¿cuáles soluciones ves para revertir la tendencia de un gasto público y deuda cada vez mayor en nuestro país? Bueno, en este mismo espacio hemos hablado anteriormente de que el gobierno o los gobiernos, porque no se circunscribe a un solo gobierno, los gobiernos deben presentar presupuestos donde empiecen a revertir las tendencias de que el crecimiento sea mayor que los ingresos, es decir, empezar a equilibrar el presupuesto para no tener que incurrir en nueva deuda cada año y esto nos quitaría presión también de los pagos de intereses, ya en los últimos 12 meses se pagaron casi 100 mil millones de pesos solo de intereses y esto es la segunda partida dentro del presupuesto luego del gasto en educación. Así que hemos propuesto una ley de responsabilidad y transparencia fiscal de forma tal que los gobiernos tengan un marco donde desenvolverse desde el punto de vista fiscal, financiero y que hayan reglas fiscales para tener los gobiernos en cintura, por decirlo en buen dominicano y luego también reformar de manera íntegra el código tributario, es decir, los impuestos que pagamos en nuestro país porque tenemos un sistema tributario que incentiva la evasión, la ilusión y eso minimiza los ingresos que puede obtener el Estado, pero además distorsiona toda la actividad económica, distorsiona la capacidad de crear nuevas empresas en la formalidad, crear nuevos empleos en la formalidad y crear riquezas en nuestro país. Así que tenemos estas dos vertientes que formarían lo que es el pacto fiscal, una ley de responsabilidad y transparencia fiscal y una reforma integral al código tributario de forma tal que podamos producir más producción, más riqueza, más empleo en nuestro país. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos y responder estas inquietudes.